Y ahora todos bailando de jalón Me gustaron un baile, me fui a pachandear Hicieron unas cumbias que ven y me va a darme acuerdo Y me da risa, es la pena que pase Saqué una chava a bailar y nunca le pasó el agar La chava que es la que bailaba de jaloncito Por eso yo ya nunca la agarraba y un pasito Por lo que me pasó aprendí a bailar de jalón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Me invitaron un baile, me fui a pachandear Hicieron unas cumbias que ven y me va a darme acuerdo Y me da risa, es la pena que pase La chava a bailar y nunca el paso le agarre La chava que es la que bailaba de jaloncito Por eso yo ya nunca la agarraba y un pasito por lo que me pasó aprendí a bailar de jalón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de jalón, bailando de jalón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Me invitaron a un baile, me fui a pachanguear Pusieron unas cubianas que ven y me va a darme acuerdo Y me da risa, es la pena que pase Aquí una chava a bailar y nunca el paso la agarre La chava que es la que bailaba, deja doncito Por eso yo ya nunca la agarraba y el pasito Por lo que me paso aprendí a bailar de jalón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón, pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor, bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón, pero hay que rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor, bailando de jalón, se alegra el corazón ¡Ah!